Esta vez no voy a implorarte más Me cansé, me cansé de llorar Si de tanto llorar por ti Si mañana te vas, que te vaya bien No me moriré de amor Nuestra historia se terminó Adiós Me olvidaré de ti Y otros sueños vendrán Un amor como el tuyo no se puede extrañar No, no es especial Me olvidaré de ti Te lo puedo jurar Yo contigo no fui feliz Yo contigo solo sufrí Adiós Vete ya Y te pido perdón Si en mis ojos no ves dolor No te guardo ningún rencor Hoy comprendí Si te quieres ir Si te quieres ir Para mí mejor Me olvidaré de ti Te lo puedo jurar Y otros sueños vendrán Yo contigo no fui feliz Contigo no fui feliz Yo contigo solo sufrí Adiós Vete ya Yo contigo no fui feliz Yo contigo solo sufrí Adiós 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 Adiós